¿Te ha pasado que te aplicas un tinte y las canas no se cubren? Entonces, este video definitivamente es para ti. La cana no es otra cosa más que cabello carente de pigmento. Sin embargo, como hay una diferencia entre los cabellos oscuros y los blancos, cuando aplicamos un tinte, usualmente estos tienden a brillar más o a verse más claros. Y muchas veces pasa porque no estamos aplicando una buena técnica de cubrimiento de cana. Esta técnica aplica para las personas que tienen su cana repartida, es decir, que no tienen un lugar o una zona donde se concentra específicamente la cana. Ahora bien, primera regla para un buen cubrimiento de cana. Se debe de utilizar siempre peróxido de 20 volúmenes. Si nosotros intentamos hacer una cobertura de cana con peróxidos, por ejemplo, de 10, 30 o 40, va a seguir quedando unos cabellos oscuros y otros claros. La segunda regla que debes de saber es que el tiempo de pose cuando aplicamos un tinte sobre cabello canoso debe de extenderse hasta 45 minutos. ¡Ojo con esto! Vas a contar los 45 minutos hasta que diste el último brochazo de tinte. Y aquí viene la parte más interesante. Quiero que conozcas estos tonos. Me hice tamaño hormiga para que puedas verlos. Estos tonos que tú ves de este lado y que también ves de este lado se llaman naturales y son los que vamos a utilizar para tener una buena cobertura de cana. Yo sé que me vas a decir, oye, pero ¿qué tal si no me gusta uno de estos? No te preocupes. De hecho, estos tonos lo único que van a hacer es ayudarle a nuestro tono deseado para que tenga buen poder de cobertura de cana. Veamos este ejemplo. Imagínate que tú quieres teñir tu cabello en el tono 762. Lo que vas a hacer es hacer una mezcla de mitad de tono natural con mitad de tono deseado. El tono natural que tú aplicarás tiene que ser equivalente a la altura del deseado. Bueno, este es una altura 7, por eso mezclamos mitad de 7 natural con mitad de 762. Y el resultado, no te preocupes, va a ser el de aquí abajo. Por ejemplo, si tú quieres un 711, tendrías que mezclar mitad de 7 natural con mitad de 711. El ejemplo con otra altura. Si tú quisieras aplicarte el tono 622, tendrías que mezclar mitad de 622 y mitad de 6. Recuerda, esto aplica con cualquier tono de la gama. Supongamos que quieres un 545, entonces mitad de 545 y mitad de 5. Estos pequeños pero valiosos consejos te van a ayudar a tener una excelente cobertura de cana. Donde quiera que estés, te mando un gran beso. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.